Tuve una oportunidad de trabajo, cuando llegaba allí dos años, yo creo que es el mejor momento en el que yo estaba. Y de repente empezaron a inflamarse las manos, algunos dedos sueltos, las muñecas me dolían mucho, ya llegó un momento que se inflamaron las rodillas y ya pues dije un día, mira, pasa algo y tengo que ir al médico. Siempre cuesta un poco más, parece que aquí tenemos la confianza de que acudimos al médico, vamos con toda confianza. De estar fuera a veces genera una falta de confianza que por otro lado es entendible. Siempre digo que las personas que critican la seguridad social en España, si las comparas con países de fuera, incluso dentro de Europa, te vas a dar cuenta de lo que tenemos aquí. En ese momento llevaba ya dos años allí y la verdad es que tenía mucha gente conocida, tenía pareja que muchas veces me tuvo que ayudar incluso a vestirme algunos días, pero sí que el estar lejos te hace un poquito sentirte como más débil. De hecho luego el médico también pues en búlgaro o en inglés, a veces quieres explicar cosas que aunque puedas hablar ambos idiomas, hay cosas que no las sabes explicar. Iba al trabajo y iba andando como un pingüino. Recuerdo que me costaba desde el parking de la empresa a la oficina, había 150 metros y me costaba la misma vida llegar a sentarme a mi silla. Eso sí, luego ya los compañeros, bueno me apañaron una silla un poco más grande, que estuviera más cómodo, dos cojines para poner las rodillas. Algunos días también pedí trabajar desde casa, así que es verdad que de baja, de baja, creo que nunca me he dado por este motivo. Pienso también que el trabajo me ayuda, pero para mí esa interacción que supone el ir al trabajo al estar con la gente también la considero importante. También entiendo los casos que evidentemente pues tienen que dar bajas obligatorias porque la persona no se puede mover. Ni ellos yo creo que sabían de dónde venían. La sanidad allí pues poco a poco va avanzando, si es verdad que hay mucha diferencia todavía en la sanidad de un país europeo digamos o entre comillas más desarrollado como pueda ser España en ese sentido. Entonces yo decidí venir a España, hablé con mi reumatólogo aquí, él me puso tratamiento de metrotesato y ácido fólico. Cuando ya volví allí, ya se lo expliqué a mi médico allí y tal, no he tenido digamos un problema grave para eso. Sabiendo uno sus limitaciones, intentando que esas limitaciones te limiten lo menos posible, siempre respetando el tratamiento. Si vas a viajar, si vas a irte a un sitio o vas a irte a trabajar a otro sitio porque tienes una buena oportunidad. Asegúrate de que te van a servir el tratamiento allí. Vas a hacer lo mismo que estás haciendo aquí. Asegúrate de que vas a tener atención médica en caso de que lo necesites y por supuesto que se animen porque la verdad que profesionalmente, personalmente, enriquece muchísimo, muchísimo.